Por ejemplo una casa Sobre el remanso de un río Con camalotes en sus costados Con sus ventanas en regocijo ¿Por qué no habremos de escuchar nosotros Lo que la noche escucha Por ejemplo una sombra Que nos sirva de abrigo Que allí muera misteriosamente Asumiendo el color De sus dominios ¿Y por qué no buscar siempre Lo que es parada en un camino? Lo que hay de otoño en un verano Lo que hay de ardiente en lo más frío Lo que es un rojo en unos labios Lo que es recuerdo en el olvido Lo que es pregunta en la respuesta Lo que es jadeo en un suspiro Lo que es vital de esa alegría De esa tristeza en que vivimos ¿Por qué no habremos de pisar nosotros Lo que jamás pisamos? Por ejemplo un sendero con olorosos racinos Con una hoguera que allí se encienda Con grandes lluvias Que nunca vimos ¿Por qué no habremos de sonar nosotros Como un eco que suene Por ejemplo un murmullo Que tiemble en el sonido El que responda a las preguntas Que junto al fuego recogido ¿Y por qué no buscar siempre Lo que es parada en un camino? Lo que hay de otoño en un verano Lo que hay de ardiente en lo más frío Lo que es un rojo en unos labios Lo que es recuerdo en el olvido Lo que es pregunta en la respuesta Lo que es cadeo en un suspiro Lo que es vital de esa alegría De esa tristeza en que vivimos